César Évora confiesa que sufrió discriminación en EU. El actor de origen cubano reflexionó sobre el tema. Todas las sociedades son clasistas, absolutamente todas, no hay una que no lo sea. Al igual que artistas como Salma Hayek, Eugenio Derbez y Adriana Fonseca, el actor César Évora reveló que ha sufrido discriminación en Estados Unidos, sobre todo por el acento en su voz. Por supuesto que me han discriminado, y me han discriminado incluso en Estados Unidos. Yo soy blanquito de ojos claros, pero en cuanto abro la boca se ve el acento, y el origen y ahí la reacción siempre es como hay, latino. Porque se cree que los latinos todos somos de un color, es la mentalidad de Estados Unidos. La discriminación que hay intrínseca en el ser humano de Estados Unidos, y es triste, pero así es, detalló. Sin embargo, el actor de origen cubano reflexionó sobre el tema y agregó. Todas las sociedades son clasistas, absolutamente todas, no hay una que no lo sea, de alguna manera. Cada una defiende a su clase, las clases se tratan de apoyar mutuamente, y excluyen a los demás o aceptan hasta cierto punto a las demás. A pesar de que recientemente se ha desatado una controversia con respecto al origen de Yalitza Parísio y su ascenso a la fama. César consideró que México ha demostrado gran madurez en este tema. El paso que ha dado México en los últimos años ha sido maravilloso. En ese sentido de discriminación ha sido enorme, empezamos la discriminación por nosotros mismos. Cuando queremos transformarnos, me acordaba de Michael Jackson, que se hacía un tratamiento para blanquearse la piel. Ya había una negación de sí mismo, de su raza, de su origen, se operó la nariz para parecer más blanco. Era una cosa absurda completamente, y sucede en cualquier sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!